Volvió a casa, y de nuevo se reunió tanta gente que ni siquiera podían comer. Cuando se enteraron, los suyos salieron para llevárselo, pues decían, está fuera de sí. Y los escribas que habían bajado de Jerusalén decían, Echa fuera a los demonios por Belzebú, príncipe de los demonios. Y llamándolos, les decía en parábolas, Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y una casa dividida contra sí cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Porque decís que por Belzebú yo he hecho fuera demonios. Cuando el hombre fuerte y armado guarda su casa, Lo que posee está en paz. Pero si viene otro más fuerte que él y le vence, Le quita todas sus armas en que confiaba, Y reparte sus despojos. Por tanto, os digo, toda forma de pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada a ellos. Estaba hablando con la muchedumbre cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera y buscando hablarle. Alguien le dijo, Tu madre y hermanos están de pie afuera buscando hablar contigo. Pero él respondió, ¿Quién es mi madre y quién es mis hermanos? Extendiendo la mano a sus discípulos dijo, Estos son mi madre y mis hermanos. Todo el que cumpla la voluntad de mi padre celestial es mi hermano, hermana y madre. Su madre y el Espíritu no les hagan.